Fortuna y el gusto de poder estar juntos, pues agradecerte todo el esfuerzo que haces, llegar corriendo desde el trabajo para poder estar presente, poder montar la transmisión y poder realizar estas pues muy agradables actividades que la verdad es que nos llenan de mucho gusto y orgullo porque ya vamos para dos años y en el gusto de todos los que están del otro lado de la pantalla, me complace informar que inclusive ya cuando empiezan a haber un retraso nos empieza a sonar el celular de si va a haber, si va a haber, si va a haber y si no se preocupe, puede haber este contraviento y marea porque por ejemplo llovió, se fue la luz previo a, se han caído postes, por ejemplo el poste de luz de George en algún momento se cayó, nos podemos quedar sin audio como le pasa al buen Mario, pero de que se hacen las actividades, se hacen las actividades. El día de hoy tenemos el gusto de recibir nuevamente a uno de nuestros miembros, uno de nuestros este más recientes colaboradores, se trata de alguien a quien queremos mucho y que desde que inició en este camino con la NUID, la verdad es que ha aportado muchísimo y el día de hoy no es la excepción, nos trae un tema muy interesante, un tema que estoy seguro que a todos les va a gustar porque pues a quién no le gusta saber en dónde vive. Y pues este es el caso porque literalmente vamos a saber acerca de nuestra vía láctea. Recibimos con mucho gusto a María Fernanda. María, ¿cómo te encuentras? Hola David, hola a todos los que estamos ahorita en el en vivo y a quienes nos acompañan en las redes, pues ya saben, yo siempre muy contenta de acompañarlos en estos martes, muy emocionada por compartirles esto sobre la vía láctea que la verdad siempre, nunca deja de ser un tema realmente muy bonito. Y pues muy a gusto porque cada vez me siento un poco más cómoda de estar aquí con ustedes, ya me siento como en casa. Perfecto, esa es la idea y qué bueno que ya sientes a la NUID como tu casa porque literalmente eso es. Siempre bienvenida aquí a estar con nosotros. De igual forma, doy la bienvenida a alguien que es un orgullo y un gusto que siempre nos acompaña los martes y es nuestro querido amigo el doctor Celso Cerva. Bienvenido doctor. Muchas gracias David, para mí un honor y un gusto poderlos acompañar siempre con temas de gran interés en la astronomía en estas tardes, noches de tertulia. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Así es, seguimos participando como bien saben dentro del programa de educación continua de la UNAM y también seguimos celebrando que este 2022 es el año internacional de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible. Esto designado por la Organización de las Naciones Unidas. Es bien importante mencionar que este esfuerzo o mejor dicho todas estas actividades se realizan en conjunto con diversas agrupaciones e instituciones entre las que podemos mencionar por ejemplo al Instituto de Astronomía como principal promotor de estas actividades. También tenemos a la Sociedad Astronomía como principal de las universidades. También tenemos a la Sociedad Astronómica de México, a diversas escuelas que se han integrado y universidades como es la Universidad de Zacatecas y es para nosotros todo un orgullo y todo un gusto poder estar colaborando con todos ellos. Sin más, también es importante que quienes no conocen a nuestros invitados pues sepan quiénes son y qué es lo que han hecho. Por lo que siempre nos permitimos el poderles presentar una breve semblanza acerca de nuestros invitados para que puedan como tal conocerlos y saber un poco más de ellos. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. estos dispositivos y su magia muy bien espero que un momento por favor listo, una disculpa voy a volver a iniciar perdón, problemas técnicos María Fernanda Mendoza Esquivel es estudiante de ingeniería física próxima a cambiarse ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana miembro de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM nuestra querida Zafir del Grupo de Divulgación Científica Lanuit y del Grupo Ciancan que pertenece a la UAM interesada en el campo de la astronomía e involucrada en actividades de divulgación científica también es importante mencionar que está interesada también en áreas multidisciplinarias entre las que se encuentran formación artística y capacitación de primera respuesta ante emergencias y desastres naturales lo que ha confirmado una firme vocación por ayudar y aportar a la sociedad mexicana con la convicción de que la participación activa acompañada de entusiasmo puede ser clave en el desarrollo personal y académico para con ello ser un elemento capaz de apoyar a la mejora de la sociedad sin duda todo un personaje que cuenta con distintas áreas de oportunidad y de quien estamos orgullosos de poder mencionar que forma parte de nuestro equipo de trabajo el día de hoy nos presenta una charla que va a ser muy interesante para todos puesto que proporciona información acerca del lugar donde habitamos no se trata de otra charla que en los brazos de la vía láctea explorando las galaxias espirales bienvenida la pantalla el micrófono es todo tuyo muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias por la invitación de nuevo y bueno comienzo a compartir una presentación que tengo por acá me podrían confirmar si se ve así es pregunta ¿se ve la mitad de la pantalla o si se ve la presentación completa? se ve desde la galaxia hacia arriba ok perfecto y tu ventana de tu explorador ok ok perfecto pues así es el tema que presento hoy la charla que hoy gustan compartir es precisamente en los brazos de la vía láctea explorando las galaxias espirales David ya me ha hecho el honor de presentarme María Esquivel y pues bueno dando inicio a lo que va a conferir a la charla del día de hoy empezamos con un relato pues porque para los griegos que son antecesores en buena parte de nuestra cultura la vía láctea era el resultado de un suceso acontecido con la diosa Hera lo que ellos veían lo explicaban como consecuencia de que alguna vez a esta diosa la esposa de Zeus el dios Hermes le llevó le llevó un bebé un bebé de nombre Heracles o también conocido como Hércules hijo de Zeus pero no de la diosa Hera sino más bien con una mortal y se lo llevó para que este bebiese la leche de la diosa Hera y entonces se convirtiera en inmortal sin embargo esto lo hizo mientras era dormía y entonces mientras el bebé estaba mamando la leche la diosa despertó con un sobresalto y empujó al bebé fue entonces cuando las gotas de leche se derramaron y formaron así la vía láctea salpicó sobre el firmamento y se formó lo que observamos además de esta hay historias fascinantes que explicaban a su manera qué era lo que veían sabemos que cada cultura tenía su propia cosmogonía y la manera en la que interpretaban los sucesos que les rodeaban por ejemplo existe una leyenda un poema mesopotámico que explica que la vía láctea era en realidad la cola de un dragón que había sido colocada después de la cacería del mismo como un premio o un trofeo del dios Marduk pero así pues qué es lo que vemos si nosotros nos alejamos de las ciudades que cuentan con un muy alto nivel de contaminación lumínica y nos dirigimos a los poblados rurales poco a poco comenzaremos a ver cada vez más destellos en el cielo podremos ver entonces más estrellas podremos identificar cada vez más constelaciones y mientras nos adentramos a estas zonas remotas disfrutaremos de un cielo cada vez más claro cada vez más brilloso lo que sucede es que en las grandes ciudades como lo es la ciudad de México el brillo generado por todas las luminarias propias de la ciudad todas estas luces artificiales impiden que nosotros podamos observar el cielo en su máximo esplendor así pues una vez que somos liberados de tales condiciones ya muy lejos de estas ciudades podemos reconocer entonces este camino de estrellas que fue nombrado como vía láctea un sendero que atraviesa el cielo y en el que se pueden distinguir miles de estrellas en México se puede apreciar en lugares aún como el Parque Nacional San Pedro Mártir en Baja California donde por cierto se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM también se puede observar de una buena manera en el desierto de Wirkutá paréceme en San Luis Potosí igual de igual manera en el Parque Nacional de Pico de Orizaba en Veracruz en la Sierra Gorda en Querétaro entre muchos otros lugares que como repito cuentan con una muy poca contaminación lumínica remarco de nuevo que si bien la altura por ejemplo como en el Pico de Orizaba o en la Sierra Gorda contribuye a una buena observación el que se pueda o no ver la vía láctea como lo podemos ver en esta imagen que fue tomada en Chihuahua es consecuencia directa de toda la contaminación lumínica que existe en la zona en donde nos encontremos son imágenes verdaderamente preciosas y creo que quien tenga la oportunidad de ir a alguno de estos lugares o quien haya ido y haya presenciado tal acontecimiento la verdad es que es algo divino cierto es que hace algunos años y quizá incluso si preguntamos a papás abuelos ellos recordarán si es que volteaban a ver para arriba que se alcanzaba a ver aún en esta zona metropolitana esta la vía láctea entonces eso nos deja un marco de referencia de que tanto hemos impactado en tan relativamente poco tiempo pero bueno ¿qué es la vía láctea? ¿qué es esto que estamos viendo? básicamente la respuesta corta es la galaxia de la que formamos parte y lo que vemos ese sendero lleno de estrellas es la parte que nosotros podemos observar de acuerdo a nuestra posición dentro de la galaxia al pertenecer a la vía láctea del sistema solar y por supuesto por ende nuestro planeta solo podemos observar a esta dentro de uno de los brazos que la conforman y por ende tenemos una perspectiva en la que percibimos como si estuviéramos viéndola de lado como una nube alargada para que esto se entienda mejor vamos a explicarlo como si volteáramos una dona resulta que si nosotros fuéramos una chispa de colores en esta dona que vemos en la parte de arriba en la parte superior derecha y nos dirigieran primero nosotros podemos observar las galaxias distantes como por ejemplo Andrómeda porque nosotros nos encontramos en una posición en la que la estamos viendo de alguna manera frontal nosotros vemos la cara en la que se logran percibir sus brazos en la que se logra percibir esta parte espiral si ahora bien nosotros estuviéramos en el lugar de una de estas chispas de la dona dentro de la propia dona y quisiéramos ver lo que hay a nuestra altura nosotros veríamos el resto de la dona como un segmento ovalado ya que es lo que está a nuestra altura y es lo que pasa con respecto a la propia galaxia nosotros las vemos de esta manera porque se encuentran lejos sin embargo nuestra propia galaxia como nosotros formamos parte de esta misma solo podemos ver lo que nos rodea lo que circunda el espacio que nosotros conformamos dentro de entonces a mí me pareció una semejanza bastante coqueta ver cómo podemos identificar esta perspectiva que a veces suele ser bastante confusa la respuesta sencilla se ve de esta manera porque nosotros estamos dentro de la galaxia si vemos las espirales del resto de las galaxias porque las vemos a lo lejos vemos su parte frontal desde una perspectiva diferente ahora la cosa es que entendemos que esas galaxias distantes son espirales pero si nosotros solo vemos esta franja como la de la imagen surge una pregunta muy importante sobre entonces ¿cómo sabemos que la Vía Láctea tiene esta forma espiral? pues bueno como todo descubrimiento científico llegar a esta conclusión se requirió de innumerables trabajos e investigaciones previas que partieron como en muchas situaciones y como lo comentamos en un inicio desde un planteamiento mitológico como ya lo hemos platicado y partiendo de este poco a poco se fueron desarrollando teorías pues cada vez más exactas que al final nos llevaron a lo que conocemos el día de hoy demócrito por ejemplo planteó en su época que lo que nosotros percibíamos como ese color blanquecino esta parte que se distingue incluso en lo que podría decirse un borde se trataba en realidad de innumerables estrellas que se encontraban increíblemente lejos y que por ende las veíamos relativamente juntas cosa que se comprobó después con las anotaciones de Galileo Galilei y las observaciones que realizó él mismo con ayuda de sus telescopios ahora bien dentro de toda esta estructura y este proceso para identificar qué era lo que estábamos viendo surgió una pregunta muy interesante sabemos que las nebulosas presentes dentro de nuestra galaxia son el resultado de la explosión de una estrella en la etapa final de la vida de una estrella que ya ha arrojado al espacio el material y los elementos de los que estaba hecho y esto arroja toda esta materia y se empiezan a formar nuevas estrellas estas nebulosas importantes suelen tener formas formas bastante irregulares y bastante características una de otras así identificamos por ejemplo la nebulosa cabeza de caballo el ojo de dios la de orión etcétera son figuras reconocibles e identificables pero irregulares ninguna se parece a la siguiente al menos no de manera muy exacta sin embargo en estas observaciones que se realizaron se registraron algunos objetos que tenían una forma relativamente constante se logró identificar en estos objetos una espiral parecían nebulosas pero no quedaba claro por qué tenían esta forma y por qué había tantas básicamente con la misma estructura no se entendía además si se trataban de objetos dentro de nuestra galaxia u objetos más lejanos e inmensamente grandes y que por ende se viesen pues más pequeños así así pues por muchos años existió un firme debate sobre si los objetos que estaban observando pertenecían a las ya conocidas nebulosas que eran un tipo particular de estas o si o si trataba de objetos diferentes y eso más lejanos Edwin Hubble nos dio años después una pronta respuesta identificando algunos de estos objetos hablamos de las nebulosas con forma espiral y utilizando cierto método para calcular la distancia que hay para una estrella cefeida como paréntesis una estrella cefeida son estrellas que cambian su intensidad luminosa en periodos cíclicos entonces estudió estas estrellas y con un método antes planteado descubrió que estas se encontraban a distancias mucho más grandes que el tamaño de la propia vía láctea lo que significaba que en efecto se trataban de objetos muy lejanos muy muy lejanos y que no pertenecían por definición por obvias razones a la vía láctea se utiliza entonces el nombre de galaxia para describir a estos objetos resulta entonces que la tierra el sistema solar y nuestras estrellas vecinas y algunas no tan vecinas formaban parte de la estructura de una sola galaxia y además que había muchas más como la muestra sin embargo nuestra posición dentro de la vía láctea como se mencionó anteriormente no nos permitiría jamás ver la forma espiral de la nuestra de la misma esta posición igual como se mencionó hace ratito permite que nosotros veamos únicamente esta distribución alargada pero entonces recapitulemos cómo es que sabemos que se trata de una galaxia espiral algunas pruebas primero existe un método utilizando una línea de hidrógeno perteneciente en la vía láctea con el que se pudo identificar más allá de este polvo estelar presente en la galaxia la existencia de brazos con los que se pudo trazar un primer mapa de la vía láctea en 1950 esta es una técnica que por supuesto se desarrolló a lo largo de varias décadas así pues primer hecho existencia de brazos como los que nosotros observamos en otras galaxias espinales segundo en 1904 Jacobus Captein estudió el movimiento de las estrellas de la vía láctea y descubrió que la galaxia se encuentra en rotación y como es que lo descubrió pues resulta que vio que había estrellas en movimiento en sentido contrario es decir mientras unas giraban mientras unas se movían hacia la derecha otras se movían a la izquierda y entonces ahorita pues ya se puede observar con un simulador iba a colocar precisamente esa simulación me acabo de dar cuenta que no se juntó en el que se ve de derecha a izquierda significa que existe una rotación de las mismas y que aparte esta es constante así pues segundo hecho tenemos rotación en la vía láctea además en 1973 se estudiaron estrellas de cierto tipo para identificar la radiación v que es un tipo de radiación de muy alta frecuencia ya sabemos que existe el espectro electromagnético donde por un lado se encuentran las ondas de radio de baja frecuencia y por otro lado la radiación ultravioleta los rayos X los rayos gamma con muy muy alta frecuencia con las que se pudo identificar o más bien se pudo registrar la estructura de la galaxia en ese entonces confirmando cuatro brazos en la vía láctea así que años de recopilación de información nos permite entender que efectivamente nuestra galaxia es de tipo espiral que además cuenta con un bulbo central que es el que vemos aquí en la imagen esto de acá es un bulbo central en un disco de rotación es decir que toda la estructura está girando compuesta en este momento ya se sabe que son por dos brazos principales que también podemos observar en la imagen llamados escudo centauro y perseo igual aquí se puede ver precisamente este primer brazo de escudo centauro y por acá como empieza perseo ahora además de esto existen dos brazos menores en las primeras observaciones bueno más bien indagaciones que se hicieron se concluyó que eran cuatro brazos sin embargo posteriormente se designan a estos segundos brazos llamados norma y sagitario que son brazos que en realidad se desprenden de los primeros dos principales se desprenden de escudo centauro y de perseo entonces no son brazos por sí solos sino que son extensiones de estos dos por eso actualmente solo se consideran estos dos brazos escudo centauro y perseo además de esto existe un halo que lo rodea y este halo que es lo más tenue la parte más tenue de la imagen lo rodea a toda a toda la galaxia y esto está compuesto principalmente de gas y de alguna que otra estrella que quedó varada por ahí se estima que la galaxia cuenta con entre doscientas y cuatrocientas mil millones de estrellas y cuenta con un diámetro de doscientos mil años luz además existe una región muy importante y muy muy interesante denominada como Sagitario A en donde se ha afirmado que existe un agujero supermasivo se estima que cuenta Sagitario A es decir este agujero que se encuentra aquí en el centro con una masa de aproximadamente cuatro millones de veces la de nuestro sol además se tiene registro se tiene registro gracias al observatorio espacial Hershel si no me equivoco de que este que además circundando el agujero negro existe gas inmensamente caliente que orbita este propio y que incluso hasta la fecha sigue alimentando a dicho agujero negro este gas abarca los primeros quince años luz internos de la galaxia la distancia de quince años luz que circunda al agujero negro es lo que abarca este este cúmulo de gas y que este pues la dinámica de rotación está fluyendo a muy altas velocidades ocasionando colisiones entre nubes de gas que se calientan en consecuencia y que genera mucha energía en dicho proceso y es la razón por la que esta parte del centro pues brilla aún más en 2020 se estudió se estudió y trazó la órbita de la estrella S2 para estudiar precisamente el efecto de un agujero negro en los cuerpos celestes que lo circunden dicha investigación a cargo del doctor Roger Peters Reinhard Hensel y Andrea Hess espero haberlo dicho bien relaciona a los agujeros negros con la teoría de la relatividad de Einstein presentando cartografías increíblemente precisas de las estrellas más cercanas al núcleo de la galaxia y cuyo comportamiento se traduce en la evidencia más contundente de la presencia de dicho agujero negro lo que nos ha colocado en la prestigiosa lista de ganadores del premio Nobel de física en el año 2020 una disculpa en la presentación anoté 2022 esto ocurrió en el año 2020 ellos ganaron el premio Nobel de física por esta investigación reitero la disculpa en este instante corrijo esa información es importante también saber que si bien nos encontramos orbitando dicho agujero negro este no implica ningún riesgo directo a la tierra ya que la distancia que hay entre él y nosotros es bastante grande de nada más y nada menos que 27.000 años es decir estamos bastante lejos de esta máquina colosal alrededor del núcleo como lo comentaba circunda este gas estelar además de polvo estrellas y rocas y a lo largo de los brazos por supuesto vemos más estrellas planetas cometas que forman los brazos principales de la galaxia escudo ya lo comentaba Rida escudo centauro y per se estos dos tienen las densidades más altas formados por los cuerpos celestes que ya comentaba mientras que los menores básicamente es gas y nubes de formación estelar es decir nubes en las que están uniendo estas partículas para posteriormente que se conviertan en estrellas el sistema solar y esto es este importante se encuentra cerca de un brazo llamado el brazo de orión parece que en el diagrama no se alcanza a ver este está ubicado entre el brazo de Sagitario y el de Perseo es una extensión de que está entre estos dos ilustraciones como estas en las que se representa el área láctea están hechas con base en la observación de galaxias espirales que nosotros hemos visto que si logramos ver y que son con base en estudios y registros muy parecidas a la nuestra comparten una dinámica semejante ya que obtener lo decíamos anteriormente una fotografía o imagen de nuestra galaxia es prácticamente imposible ya que para eso tendríamos que estar a una distancia de por lo menos un par de millones de años entonces todavía nos faltaría mucho mucho tiempo para lograr estar a tales distancias y propiamente la dificultad del estudio de la galaxia que nosotros habitamos la Vía Láctea reside en la cantidad de materia que se encuentra entre nosotros y el centro de la galaxia además entre estrellas polvo materia luminosa como nebulosas también dificultan la obtención de imágenes precisas sobre lo que había o hay en el centro de la galaxia a menos hasta mayo de este mismo año fecha en la que The Event Horizont Telescope o Telescopio Horizonte de Sucesos perteneciente o más bien que se refiere a una red de radiotelescopios situados en distintas instituciones científicas del mundo entre las que se encuentra por cierto el telescopio milimétrico ubicado aquí en Puebla en México que publicó la primer imagen real de dicho agujero negro mismo que ocasiona que nuestra galaxia gire de la manera en la que lo hace y adopte su característica forma espiral así pues este mismo año se obtuvo esta primera imagen real de este agujero supermasivo sagitario A que efectivamente se encuentra en el centro de la Vía Láctea confirmando que bueno ya con base por supuesto de la investigación que se realizó en el 2009 la cual se le otorgó el premio Nobel de física aunado a estas evidencias ya pues contundentes pues se afirma y se reafirma que efectivamente en el centro de nuestra galaxia existe un agujero negro y que además es la clave de que nuestra galaxia tenga dicha forma y funcione de esa manera así pues es desde este rincón de la Vía Láctea que se ha observado las galaxias del mismo tipo como ahorita veremos algunas entendiendo precisamente que estas galaxias con estos característicos brazos luminosos con miles de millones de estrellas que forman un disco constante en movimiento y que aparte están envueltas en polvo y en gas de alta densidad este por supuesto de acuerdo a la posición en la que se encuentra ahora más o menos densidad pero que dichas galaxias cuentan con el ya explicado agujero negro en su núcleo entonces todos estos años de investigación han dado la pauta para que en este momento pues ya sepamos con certeza cómo es esta dinámica de interacción que hay en el núcleo de estas galaxias por qué se mueven de la manera en la que lo hace y por qué existen ciertos efectos gravitatorios que atraen a todas estas estrellas y que producen ciertos fenómenos así bien podemos por ejemplo ver a la galaxia NGC 1309 a 100 millones de años luz con un diámetro de 30 mil años luz en donde se observan unas preciosas preciosas y enigmáticas áreas azules que son las nubes de formación estelar es decir son nubes donde hay una alta densidad de gas de materia que está uniendo que está debido a la atracción de estas moléculas se están formando cada vez elementos más grandes con los que próximamente se obtendrá una estrella alguna vez leí en un libro si no me equivoco de hecho de la doctora Julieta Fierro que comparaba estas nubes con o bueno que se hacía la semejanza con como una guardería de bebés o una incubadora de bebés estrella que son las zonas precisamente en donde se están formando nuevas estrellas y es lo que nosotros vemos en color azul también esta recuerdo es la galaxia NGC 1309 vemos otras que también son muy muy interesantes como la galaxia conocida como el sombrero OM 104 por el catálogo Messier el objeto 104 del catálogo Messier que pues bueno se encuentra a 28 millones de años luz con un diámetro de 50 mil años luz y una masa equivalente a 800 mil millones de soles esta galaxia cuenta con una característica que se ve bastante curiosa que es que hay polvo en sus bordes lo que ocasiona que se vea con este límite un poco más oscuro que el resto e incluso queda la sensación de que está exquisitamente definida esta entonces es M104 la galaxia de sombrero además vemos otra de mis favoritas que es NGC 3314 que en realidad tiene una forma bastante bastante enigmática y la cuestión aquí el secreto aquí es que se trata no de una sino de dos grandes galaxias espirales que están perfectamente alineadas se trata de NGC 3314A y NGC 3314B la galaxia A es la que está por el frente la que vemos de manera frontal y esta está definida por fúmulos estelares muy jóvenes y muy brillantes y la galaxia B NGC 3314B que es la que está al fondo cuenta con ciertos carriles de polvo oscuro que están armolinados formando pues vaya este mismo disco y que traza su propia espiral ambas pertenecen a un cúmulo de galaxias llamado Hydra a 200 millones de años luz de distancia y son imágenes verdaderamente espectaculares hablando de cúmulos de galaxia es importante mencionar a nuestro grupo local este grupo local tiene un diámetro de 4 millones de años luz y reúne alrededor de 40 galaxias es un cúmulo joven relativamente joven que forma parte a su vez de un super cúmulo llamado Virgo el grupo local tiene tres galaxias principales del tipo espirales las cuales son Andrómeda entre ellos la segunda es la vía láctea por supuesto y la tercera es perdón se me acaba de ir el nombre de la tercera ahorita mismo lo recupero y si alguien en la sala me puede ayudar también le agradecería pero son estas tres galaxias de carácter de tipo espiral las que conforman son las tres principales del grupo local primero pues hablando de Andrómeda es la galaxia más masiva de este grupo y además es la más cercana a la vía láctea ubicada a 2.5 millones de años luz las regiones azules como sucedía con la galaxia vista hace un ratito pertenecen precisamente a formación de estrellas jóvenes y también a estrellas muy calientes y de gran masa son las estrellas a las que se encuentran a mayor temperatura mientras que esta protuberancia naranjosa blanquecina se debe a la presencia de estrellas ya más viejas estrellas viejas y relativamente frías entonces también es un juego de colores enigmático importante mencionar que se sabe debido a la atracción gravitatoria entre la galaxia de Andrómeda y la vía láctea que habrá una colisión o más bien dicho una fusión entre ambas ya cuentan con una velocidad de 400.000 kilómetros por hora 400.000 kilómetros por hora que propiciará que en 4.000 millones de años aproximadamente ocurra este evento nuestra galaxia la vía láctea va a fusionarse va a colisionar con Andrómeda no se preocupen esto en realidad para esto pues falta mucho mucho tiempo lo cierto es que incluso pues la raza humana como tal cabe duda de si seguiremos existiendo y además aunado a esto lo cierto es que hay tanto espacio entre las estrellas entre los sistemas solares entre los planetas que nosotros ni siquiera lo vamos a percibir será una interacción en la que habrá nulos o pocas colisiones como tal sino que más bien se van a afundir para crear un nuevo sistema una nueva galaxia hablando de estos cúmulos es importante también comentar que el telescopio James Webb nos ha proporcionado ya este este año la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano en esta imagen podemos observar el cúmulo de galaxias S.M.A.C.S. 0723 y el cómo lucían hace 4.600 millones de años podemos verlo repleto de galaxias estas no son estrellas en su totalidad si hay alguna otra presente aquí pero se puede identificar que todo está repleto de estas galaxias esta imagen está compuesta de varias imágenes en diferentes longitudes de onda que al final pues se han reunido lo cierto es que se desconoce este la no más bien se conoce se sabe bien que esta fotografía por ejemplo esta imagen capturada es realmente un fragmento muy muy pequeño de todo el espacio se escuchó cuando salieron estas imágenes la comparación de que en realidad si nosotros comparásemos el tamaño de esta imagen que reúne todas estas galaxias porque hasta el más pequeño punto que podemos ver es una galaxia si esta imagen se representara a escala humana correspondería al tamaño de un granito de arena de cualquier playa un granito de arena que ni siquiera ocupa ni una décima parte de nuestro dedo y en comparación el tamaño pues el propio universo sería el tamaño de la tierra misma entonces eso para darnos una perspectiva de lo que estamos viendo y lo pequeño que es a escalas universales lo cierto es que que pudiera haber en el universo tan bello y tan colosal como una galaxia tan enigmático y además cautivante el estudio de estas como muchos otros objetos celestes han requerido de siglos de observación y de descripción su estudio como tal también ha requerido de cientos de documentos de registro innumerables culturas interesadas y por supuesto un firme interés por parte de astrónomos teóricos físicos ingenieros para desarrollar los métodos adecuados para obtener información necesaria para ver interpretar e incluso aprender a entender y apreciar qué es lo que estamos viendo estando presentes en un fragmento tan pequeño del área láctea estando presentes en una galaxia de cientos de miles de millones que existen una galaxia que a nosotros nos parece tan enorme pero que al final de cuentas es un rinconcito dentro del universo es que hemos podido y llegado a entender y estudiar cientos de galaxias espiral y al fin pues es otra muestra de de lo de lo pequeños y efímeros que somos y de lo magnífico que resulta entender que hay allá afuera al fin estamos en nuestro rinconcito dentro del universo y pues igualmente una muestra un recordatorio de que siendo este el único que conocemos y el que vivimos pues hay que procurar siempre entender un poquito más de él de lo que nos rodea de nuestra posición en el universo de lo pequeños que somos y pues de nuestro propio mundo para entender que vale la pena cuidar del mismo muchas muchas gracias por escuchar la charla de hoy una introducción sé que es una completa embarrada de lo que es el tema tan magnífico que confiere a las galaxias pero que no por eso deja de ser increíblemente bello a todos los presentes en el en vivo a la mesa muchas gracias por seguir el envío la charla de hoy y un gusto como siempre compartirles un tema que en lo personal me parece fascinante muchísimas gracias y felicidades por una charla tan buena como la que nos has presentado Marí la verdad es que no nos dejes de sorprender con estas exposiciones y ya llegan los mensajes que justamente hacen alusión a esto la buen ponente que has resultado ser y lo interesante de tus conferencias porque no solamente te has presentado con nosotros si bien y tú me corregirás si me equivoco fue el primer lugar donde te presentaste pero ahora ya tienes un amplio recorrido por lugares como el planetario digital de Chimalhuacán la propia UAM también por ejemplo en la sociedad astronómica de la facultad de ingeniería Zafir y distintos distintos lugares que ya has podido presentar parte de tu trabajo muchísimas gracias por hacernos el espacio en tu agenda tan ocupada por cierto para poder estar con nosotros solo un poquito muchas gracias tal vez no quiero hablar de mi trayectoria lo cierto es que aún tengo un recorrido muy muy largo por el que ir aún el camino está lejos de llegar a la meta pero el proceso es increíblemente interesante he tenido la oportunidad de presentar alguna que otra y no dejo de entender que siempre hay más cosas que corregir que aprender que mejorar más que nada mejorar así que gracias por seguir abriéndome las puertas para seguir mejorando excelente y pues aquí siempre vas a tener un espacio para poder participar la verdad es que estamos muy contentos de que presenten parte de su conocimiento con nosotros y lo compartan con quien está del otro lado de la pantalla que sabemos de primera mano lo disfrutan mucho y lo valoran mucho porque así nos lo hacen sentir y saber en sus comentarios y hablando de comentarios vamos con las preguntas que ya nos están llegando acerca de esta interesante charla comenzamos por saludos por ejemplo Nadia Rodríguez nuestra parte de nuestros miembros fundadores nos menciona saludos a todos especialmente para María también tenemos a Alejandro Álvarez quien menciona saludos y mucho éxito María eres un excelente expositora de igual forma tenemos ya a alguien que es un recorrente en estas tardes de tertulia que es nuestro querido amigo Miguel Ángel AD de la Sociedad Astronómica de México saludos Miguel también los envía también tenemos a nuestros amigos precisamente de la Sociedad Astronómica de México quienes mandan saludos a todos los que forman parte de la divulgación y todos los que están del otro lado de la pantalla claro está un amigo de la red mexicana de radiotelescopios y ya parte también de la divulgación Pablo Roberto desde Jalisco muchos saludos felicidades Marifer muy completo a tu tema bravo Miguel Ángel será bien menciona algo Miguel Ángel y probablemente tiene que ver con algún fragmento específico de la ponencia que mencionas será de la de Magallanes quiero pensar de las nubes de Magallanes no sé si en algún momento hablaste de las de los ¿cómo se llaman? de esto estas formaciones satélite de la de la no veo la la pregunta está en la página la divulgación hola si me escuchas Mari me logras escuchar sí 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 perfecto hola escuché hasta Magallanes así es habla sobre será la de Magallanes Miguel si nos estás observando nos podrías especificar cuál fue la duda por favor para poder como tal proporcionársela a María y que nos pueda dar la respuesta correspondiente quiero pensar que tiene que ver con estas formaciones que están como satélites alrededor de la vía láctea las nubes de Magallanes pero vamos a esperar que Miguel Ángel nos confirme también manda muchos aplausos también nuestra querida Nadia Rodríguez quien menciona felicidades María excelente ponencia y sobre todo fascinante Jovan Pérez Martínez excelente charla ojalá sean más recurrentes nos unimos a tu comentario nuestro querido amigo Pérez Martínez vamos a presionarla para que nos dé otra charla tal vez por este año sea bueno dejarla descansar sin duda va a regresar no se preocupen Dalia Arzate excelente ponencia también tenemos a nuestra querida amiga Yulisa que ya nos dio una charla y que está aproximada a nosotra charla dice buena charla saludos Yulisa de la Cruz Reyes también tenemos a Cortés Adex muy bien Nadia Rodríguez es un tema que nos permite tener una visión más amplia de lo que generalmente percibimos y efectivamente porque como bien mencionas es complicado si no es valiéndonos de algunos artilugios temáticos y observacionales poder entender cómo está constituida nuestra galaxia Miguel Ángel ya respondió menciona si la galaxia que le faltó mencionar es la de Magallanes creo que ya recuerdo en qué momento las tres grupos local así es también tenemos aquí una participación de nuestra querida Laura Parrao perdón por interrumpirte nos dice nuestra querida Laura Parrao del Instituto de Astronomía las galaxias espirales es el triángulo Vía Láctea y Andrómeda de igual forma Laura bienvenida qué gusto tenerte con nosotros en la sala perdón si no te vi antes no te preocupes las galaxias de Magallanes son galaxias irregulares de Magallanes la mayor perfecto muy bien y ahí si me corrigen si me equivoco son galaxias satélites de nuestra propia galaxia ¿cierto? sí son galaxias satélites de nuestra propia galaxia genial muy bien entonces ahí está el dato preciso de un experto del Instituto de Astronomía nuestra querida Laura Parrao a quien estamos muy contentos de que esté el día de hoy con nosotros Dante Ortiz muy buena conferencia gracias Mari Ferro muy bien Mari como vemos siempre presentas charlas muy completas por lo que es complicado que se presenten dudas y por eso es que hay más saludos que preguntas sin embargo importante preguntarte aquí vamos con la pregunta complicada todavía no no hemos llegado a la pregunta complicada de hecho vamos primero por lo más sencillo ¿cómo es que bueno si tienes este dato acerca de cómo las antiguas culturas veían a la Vía Láctea y cómo la representaban en sus construcciones porque como sabemos en la actualidad salimos y en la mayoría de las ciudades vemos cielos prácticamente grises con muy pocos puntos luminosos muy pocas estrellas mientras que en la antigüedad teníamos que todas las culturas poseían cielos hermosos y entonces sí alcanzaban a distinguir la Vía Láctea y por lo mismo formaban parte importante de su cosmovisión tienes el dato acerca de alguna de estas culturas y cómo es que relacionaban sus construcciones con respecto a la Vía Láctea lo cierto es que recuerdo muy bien bueno recuerdo un dato relacionado con la arqueastronomía maya pero el dato preciso en este momento no lo recuerdo no te preocupes lo dejamos este pendiente vamos a colocar la respuesta en la página de la divulgación en la zona de comentarios para que quien está del otro lado de la pantalla se haya quedado con la duda tenga esa información no se preocupe sí igual es una pregunta que se sale un poquito del tema principal pero que creí prudente poder realizar también tenemos con nosotros a nuestro gran amigo el doctor Celso Cerda a quien me gustaría invitar a colaborar con su opinión sí con todo gusto tengo algo de problemas ahorita con internet pero sí quiero felicitar a Fernanda por su capacidad de transformar los conocimientos tan amplios en una forma tan clara como nos lo ha expuesto yo considero que a cualquier edad debemos de observar la Vía Láctea me trajo recuerdos los comentarios que nos hizo Fernanda en relación a lugares donde es posible ver yo recuerdo una salida al norte de México a cuatro ciénegas de Carranza al norte donde pudimos observar maravillosamente la Vía Láctea yo propongo que hagamos en nuestro plan de las próximas vacaciones un espacio para buscar el mejor sitio ya nos lo dijo fuera de las ciudades y poder gozar de este espectáculo natural pues no me resta más que reiterar mis felicitaciones a Fernanda y la esperaremos en próximas intervenciones muchas gracias doctor muchísimas gracias doctor Celso la verdad es que tiene razón de hecho ya estamos trabajando al respecto y tenemos tres lugares en puerta el primero es el centro ceremonial otomí donde vamos a estar realizando un campamento y no solo eso sino que también tenemos un evento en el centro ceremonial otomí para las distintas escuelas de la región del que voy a dejar que Mali nos platique un poquito más al respecto porque ella es nuestra representante en esta región y está como tal coordinando las actividades para que se lleven a buen puerto continuando con lo de los campamentos tenemos otro campamento a Paso de Cortés donde si se puede apreciar la Vía Láctea perfectamente es un lugar hermoso y ya tenemos la experiencia de que se ve maravilloso también en Veracruz Tecolutla donde también estaremos visitando estén al pendiente de la página donde van a poder ver las convocatorias para los campamentos que se realizarán con las respectivas medidas de seguridad y las respectivas medidas de higiene para evitar cualquier tipo de contagio porque es pertinente no bajar la guardia todavía Mari por favor cuéntanos aprovechando este comentario que acertadamente nos realiza el doctor Celso acerca de la actividad que se está realizando para Temuaya perfecto la verdad es que más emocionada no podría estar con respecto a dicho evento llevamos ya algunos meses de planeación en el mismo en el que se ha platicado se le platicó a algunos empresarios y comerciantes del municipio de Temuaya Estado de México un municipio considerado como indígena de la cultura otomita entonces es con ciertas bases desde el lugar geográfico que ocupa la altura porque pues ya yendo a visitar el espacio pues se estimó una altura de dos mil setecientos dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar entonces es una excelente altura es una zona boscosa que afortunadamente todavía no hay este tanta contaminación lumínica y que cuenta con un espacio tan emblemico como lo es el centro ceremonial otomí la verdad es que es un espacio que fue diseñado precisamente para el aprovechamiento de la cultura ¿no? y lo cierto es que platicando precisamente con la intención de crear este evento es propiciar la vinculación entre sí por supuesto que nuestras raíces prehispánicas nuestras raíces como una comunidad indígena pero que esto no tiene por qué estar peleado con el progreso tecnológico con el progreso en conocimientos y es con eso en mente que pues estamos trabajando precisamente en el desarrollo de este de un el que esperamos que sea el primer evento de varios por venir para acercar a esta comunidad pues lo que lo que hacemos en carácter divulgativo lo que la Nuita ha hecho por ya tantos años lo que pues sus miembros han hecho si no me equivoco por alrededor de 15 o más años entonces es una oportunidad magnífica el poder llevar a una comunidad en la que nunca se ha realizado un evento de este carácter divulgativo científico-cultural pues algo de tales magnitudes es verdaderamente emocionante ahorita ya estamos en contacto con las escuelas con los chicos invitados porque va a ser dirigido pues en primera instancia a la comunidad estudiantil y pues ya estamos en puertas porque el evento será para el día 26 de noviembre entonces justos para para que salga todo de la mejor manera posible como sé que que pues aquí en la Nuit se sacan los proyectos entonces efectivamente también muy 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 orgullosa de poder presentarme también como como miembro de la Nuit y por supuesto de llevar esto a mi comunidad porque pues yo soy orionda de por allá entonces pues vamos a la obra exacto ha representado mucho trabajo la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos primeramente con Mari que fue quien nos realizó la invitación y generó el contacto y ahora está como tal realizando todo el mecanismo operativo del evento trabajar en conjunto y ver que basta con el interés y la preocupación de una persona porque su comunidad cuente con una actividad de esta índole para que se pueda como tal realizar entonces nosotros como agrupación de divulgación siempre estamos buscando precisamente estos lugares que permitan el poderse desarrollar estas actividades y pues qué bueno que se dieron las condiciones para poderlo hacer hemos de mencionar que siempre nos gusta darle el crédito a todos los que colaboran con nosotros entre los que podemos mencionar hacer la realización que va a hacer el favor de participar lo mismo que los chicos de Ciancana quienes están próximos a realizar estamos próximos a realizar la invitación pero que me atrevo a mencionarlo porque sé que siempre participan con mucha alegría y entusiasmo en este tipo de actividades lo mismo que el planetario digital de Chimalhuacán lo mismo que nuestros amigos de Andrómeda Astronomía lo mismo que la Sociedad Astronómica de México también van a estar colaborando Astronomía Totihuacán vamos a tener también si no me equivoco en las estrellas con nuestra querida Jimena Manteca también va a estar Dana una de nuestras amigas que ya hemos tenido el gusto de que esté presente aquí y claro está nuestros amigos del Terramóvil y por supuesto no nos podrían faltar nuestros queridos amigos de quien siempre estaremos orgullosos de decir que la noche surgió de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería Zafir quienes ya están completamente confirmados para este evento vamos a llevar múltiples telescopios vamos a tener también talleres conferencias también actividades artísticas y culturales este es un primer ejercicio en el que va está enfocado precisamente para la comunidad académica pero próximamente estoy seguro que será el primero de muchos en los que también abriremos al público en general para que de esta forma el conocimiento siga permeándose en las comunidades se apropien de él y puedan como tal nutrir su visión del mundo en la página tenemos a Selena Esquivel quien menciona saludos al doctor Celso y muy buena propuesta efectivamente felicitaciones a María muy amena la charla nos unimos a esta felicitación la verdad es que sí María tiene una excelente forma de presentar sus charlas muy bien también también los invitamos a que este 8 de noviembre vengan con nosotros a festejar el aniversario el décimo aniversario de la antigüedad y divulgación el parque de los venados en la segunda sede de la sociedad astronómica de México quien nos ha permitido realizar un evento por estos 10 años de actividades por estos 10 años de este sueño que he podido compartir con muchas de las personas que tanto quiero y que tanto han aportado a mi vida y no solo eso sino que lo haremos celebrándolo con la con el evento de eclipse lunar que se presentará en 8 de noviembre entonces están cordialmente invitados a que nos acompañen toda la información será colocada en la página de la divulgación para que puedan como tal participar y formar parte de esta celebración que también nos uniremos a nuestros amigos de Geotours con quienes hemos estado trabajando estrechamente y que también celebran su aniversario entonces pues qué mejor que hacerlo en compañía de grandes amigos de igual forma la sociedad astronómica de la facultad de ingeniería estará presente nuestra querida Zafir no podría faltar y nos van a apoyar colocando múltiples telescopios para poder observar el eclipse lunar bueno volvemos con Mari y pues con este agradecimiento por ayudarnos a estructurar varios de los eventos y actividades que estamos realizando Mari sin duda una charla muy amena muy interesante que nos ha llenado de mucha información al respecto de nuestra vía láctea me gustaría preguntarte porque nos lo están mandando en nuestro grupo de whatsapp acerca del agujero negro que está en el centro de nuestra vía láctea la pregunta tal cual es si el agujero negro proporciona la estructura con la que cuenta la vía láctea por supuesto pues para aquellos que quien mandó la pregunta efectivamente la interacción de este agujero negro que es propiamente quien hace que la galaxia esté en constante primero rotación y luego pues este pues que tiene la fuerza gravitatoria suficiente para que este cúmulo de estrellas la propia galaxia pues no se disperse es el que ocasiona que al propiciar este movimiento giratorio pues con con la el tiempo se vayan formando precisamente estas espirales que es lo que se ha observado en las galaxias que nosotros sí podemos ver a distancia que efectivamente este propician la formación de las de los brazos sin embargo también es importante comentar que las galaxias elípticas por ejemplo también cuentan con agujeros negros por ejemplo como lo es M87 si no me equivoco me corriges David M87 efectivamente es la primera donde se de donde viene la fotografía del primer agujero negro que se que se encontró de hecho nuestra querida amiga Laura Parrao tiene más información al respecto y sería la idónea para que pudiera como tal corregirnos por la favor camposos es que sí es la primera que se fotografía con todos los radiotelescopios y se apunta hacia el centro y se toma la imagen del primer agujero negro pero no estás tomando en realidad el agujero negro sino el disco de acreción en torno al agujero negro el agujero negro no lo vemos es oscuro lo que estás viendo es el disco de acreción o sea esa parte brillante que ven es el disco de acreción que rodea al agujero negro y ese vacío negro que ven ahí está el agujero negro exacto siempre bien importante mencionar esto porque justo es el horizonte de sucesos donde nos quedamos donde se pierde ya la visión porque la atracción gravitacional no nos permite ver más allá porque inclusive la luz no es capaz de escapar de este de esta atracción tan intensa muchísimas gracias bien estamos llegando ya a la parte final de esta excelente tarde de tertulia con la en la que estoy muy contento porque tenemos el gusto de poder estar con muchos de nuestros grandes amigos como Pablo Roberto el doctor Celso Cerda nuestra querida Laura Parrao también tenemos a mucha gente que nos está siguiendo a través de la transmisión en vivo a quienes agradecemos y a todos los que nos están observando desde su casita trabajo o desde donde ustedes se acerquen a estas charlas vamos a llegar a la parte en la que hay que entregar esta constancia de participación por lo que voy a solicitarle a nuestra querida Mari que retire su presentación para poder colocar la respectiva el respectivo reconocimiento muy bien en lo que esto pasa les comentamos que no se pierdan las distintas actividades que estamos realizando también vamos a estar promocionando los cursos que vamos a estar efectuando en las instalaciones de la Sociedad Astronómica de México todo esto que se está realizando en el planetario precisamente de la Sociedad Astronómica de México tiene como objetivo poder recaudar fondos para poder mantener dar mantenimiento a las instalaciones agradecer a Zafir porque el fin de semana anterior nos ayudaron con una faena de limpieza y la verdad es que son chicos muy activos son chicos muy entusiastas y nos enorgullece poder decir que ese gusto por ayudar sigue estando presente en la Facultad de Ingeniería y en los miembros de Zafir ya tenemos la constancia y voy a solicitar a nuestra querida Laura si nos hace el honor yo sé que quizá esto ya no ya no corresponde pero para mí ella siempre va a seguir siendo quien inauguró quien inició este esfuerzo de este proyecto entonces para mí sería todo un honor que por favor entregue la constancia el día de hoy gracias David pues tenemos un reconocimiento puesto a todos los que nos están viendo que dice así la divulgación colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a María Fernanda Mendoza por su valiosa participación a distancia con la conferencia en los brazos de la Vía Láctea explorando las galaxias espirales firma alcalce José David Martínez Luna presidente de la Nuit Divulgación abajo aparece la pleca con las instituciones que están participando por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México colaborando en educación continua está investigadores y personal académico del Instituto de Astronomía el Instituto de Geofísica el Instituto de Ciencias Nucleares y el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica por parte de la Universidad de Guadalajara el Instituto de Astronomía y Meteorología y también participa el grupo Predice que nos apoya en talleres y otras instituciones que nos apoyaron a lo largo de todo el año en el ciclo de profesiones estas conferencias son transmitidas los martes por la no divulgación los miércoles por la Sociedad Astronómica de México los viernes por el bachillerato Alfonso Reyes y la retransmiten la Casa de Cultura José Antonio Alzate la Sociedad Astronómica de Zacatecas Antonio Hernández la pasa a la Facebook de San Pedro Mixtepec y San Agustín Etla los estudiantes también la transmiten a otros lados a todos los que nos ayudan a llevar la ciencia a todo nuestro querido México muchísimas muchísimas gracias festejamos los 120 años de la Sociedad Astronómica de México y por parte de la Organización de las Naciones Unidas el año internacional de las ciencias básicas sostenibles en el rubro de educación muchas gracias a todos por su participación por mi raza hablar el espíritu muy buenas noches David muchísimas gracias Laura muchísimas gracias la verdad es que hoy estoy muy contento porque ya tenía dos sesiones no me equivoco que no te escuchábamos y muchísimas gracias de verdad Mari muchas gracias por estar con nosotros la verdad es que no me cansaría de decirlo es bien bien grato poder observar como quienes se acercan a esta agrupación nos ofrecen todo su tiempo conocimiento esfuerzo trabajo y es lo que ha hecho fuerte este grupo el poder contar con todos ustedes entonces la verdad es que de ver que aquella primera ocasión en la que te comprometimos a tu primer charla y ahora que ya hasta eventos realizas pues estamos muy contentos y orgullosos de poder decir que formamos parte de una pequeña parte de ese crecimiento que sin duda va a terminar por formar a una gran profesión entonces muchísimas gracias por estar con nosotros y brindarnos parte de tu conocimiento muchas gracias por la oportunidad creo que nunca es catimada en decirlo mucho que lo agradezco y no lo haré porque efectivamente el equipo de la NUIT la NUIT y lo que me han enseñado sin duda formará parte de lo que en algún momento se logre entonces pues aquí seguiremos excelente bueno pues igual que Mari ustedes también únanse a la NUIT divulgación para que sigamos realizando estas actividades nos hacen falta manos nunca está de más entonces pues ya lo vieron es un buen lugar para iniciar y si les encanta si les gusta como sé que va a pasar porque este camino de compartir conocimiento se vuelve adictivo sé que se van a actuar y que van a seguir creciendo a la par sin más llegamos al final de esta tarde de tertulia con la NUIT en la que estamos muy contentos de todas las sorpresas que hemos tenido agradecer a todos nuestros amigos y amigas que sin lugar a dudas nos hacen fuertes y también agradecerte a ti que estás detrás de tu pantalla observándonos martes con martes por hoy ha sido todo se despide de ustedes su amigo José David Martínez Luna no sin antes recordarles que miren aquel manto celestial salpicado por gotas de rocío de ese mismo rocío del que están forjados los sueños y así pues forjen los propios que tengan una excelente noche y no se olviden de ver las estrellas buenas noches gracias gracias doctor seguimos grabando una disculpa al parecer nuestro querido amigo George no se encuentra debe de haber tenido algún inconveniente por lo que voy a concluir la transmisión desde mi computador un momento es que es aquí o es aquí lo que voy a hacer y el y y y y y